Esta experiencia la podríamos llamar el motor eléctrico más sencillo. Se puede montar solamente con tres elementos. Unos imanes, estas pastillas que tienen dentro unos imanes de neodimio muy potentes. Una pila, normal, de un volto y medio. Y un circuito, que aquí es un circuito que tiene una pinta un poco rara, pero en el fondo no es nada más que un circuito que va a salir de la parte de arriba de la pila y entra por debajo. Se basa en la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una corriente. Lo primero que vamos a ver es cómo estos imanes tienen una fuerza enorme. Son imanes de neodimio, se usan para un montón de aplicaciones. Por ejemplo, para energía eólica, son los que hay dentro de los molinos de viento para generar electricidad. Y estos dos imanes, tendríamos muchos problemas en separarlos entre ellos. Tenemos aquí esta masa de hierro, que pesa cerca de un kilo. Como veis, pesa unos 860 gramos. Por supuesto, si le pegamos los imanes, se sujeta. Pero no solo eso, sino que si pegamos un pequeño tornillo, podemos levantar la masa solamente con el campo que crea sobre el tornillo. Con la fuerza que hace sobre la cabeza del tornillo. Entonces, esta parte era solamente para enseñaros la potencia de los imanes. Ahora, si colocamos los imanes sobre la pila, pegados a la pila, se quedan pegados debido a que la pila está envuelta en una capa metálica probablemente de acero. Para manejarlo más fácilmente, vamos a montarlo todo sobre un bloque de hierro, que no cambia nada el razonamiento, pero permite que lo pueda coger más cómodamente. Si ahora colocamos este conductor, es un conductor estacho de cobre, es un elemento que tiene muy poca, ofrece muy poca resistencia al paso de la electricidad. Lo colocamos de tal forma que el extremo superior toque sobre el polo positivo de la pila y el inferior haga contacto con los imanes, a través de los imanes, con el polo negativo de la pila. Observamos que el conjunto empieza a girar a bastante velocidad. Es un motor, estamos convirtiendo la energía de la pila en movimiento, la energía eléctrica, la energía química de la pila que luego pasa a eléctrica, luego se convierte en energía mecánica, en movimiento. Y es el más sencillo en que uno pueda pensar. ¿En qué se basa? Se basa en que al colocar el conductor pegado a la pila, se establece una corriente que va desde el polo positivo a través del conductor hacia el negativo, que toca con el negativo gracias a los imanes. Esa corriente está inmersa en un campo magnético, el que crean los propios imanes. El campo magnético tendrá una cierta componente que irá en esta dirección, la corriente va para abajo y eso por tanto crea una fuerza en aquella dirección que es la que hace girar el conjunto. Vamos a probarlo con esta otra espira. Ahí lo vemos, cómo va girando. Para que esto ocurra, la corriente que pasa por estos cables tiene que ser bastante grande, puesto que la fuerza depende de dos cosas. Del campo magnético, como han visto, es muy grande, está cerca de medio Tesla, y de la intensidad de la corriente que pasa por los hilos. La intensidad es bastante grande también, puesto que los hilos ofrecen muy poca resistencia. Sin embargo, tiene el inconveniente que la pila se nos va a descargar bastante pronto. Vemos cómo gira. ¿Qué ocurre si cambiamos de sentido el campo magnético? ¿Cómo podemos cambiar el sentido del campo magnético? Pues muy sencillo, le damos la vuelta a los imanes y volvemos a montar el mismo esquema. Pues ahora vemos que gira, pero gira en dirección contraria. El sentido de giro es contrario al que teníamos antes. Podemos hacer una misma versión de este motor, todavía más sencilla. Cogemos y colocamos los imanes pegados a este tornillo. El tornillo se ha vuelto magnético también al estar en contacto con los imanes. Y se pega a la pila, como es muy fuerte, lo sujeta. Ahora unimos el polo positivo de la pila con el negativo a través de los imanes. Y como veis, el conjunto de los imanes empieza a girar rápidamente. Es el mismo efecto de antes, salvo que ahora la fuerza lo están ejerciendo el campo magnético de los imanes sobre la corriente que pasa por ellos mismos. El truco de colocar un tornillo aquí es para que la punta, al estar en contacto con la pila, por una parte conduzca la electricidad, pero por otra parte tenga muy poco rozamiento y pueda girar libremente. Gracias.